Venga voy a empezar por decir que las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo y hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desvisto Tu si que desas como que ya no existo Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logre superar mis conflictos O sea tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Vamos fumando y chingando bendicos Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Soles creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos asi esta mejor El planeta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el business la herida que abriste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahi tengo varias bonitas y tambien algunas Y vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Nadie esta malda como yo te ame Y a mi se le da que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Nadie esta malda como yo te ame Y a mi se le da que no eres mi mujer De verdad lo siento se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta agua en mi cama Anda nena deja el drama da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño Y tú ya no eres mi dama abuela Palomita vuelto me ya no te cela Por si a ti se acaba el bendijo mi abuela Mami no puedo evitar que esto te duela Mejor de esta puta chela Y tu recuerdo ahogado en licor Pero naciste es de ser lo mejor Solo por favor Entiende que ya no creo en el amor Me aguanta tu mas de una decepción Deja de pedazos este corazón Pero yo lo pegue con un buen resistor La herida sanó con botellas de alcohol Y sale buen sol Y vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Nadie esta malda como yo te ame Y a mi se le da que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pase Y nadie esta malda como yo te ame Y a mi se le da que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer Y a mi se le da que no eres mi mujer Eh, 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 eh